Vamos a hacer un repaso de la genética del paciente que tiene fibrosis quística. Entonces, el paciente que tiene fibrosis quística, esto va a ser por una mutación en el cromosoma 7. Ahora, específicamente la mutación es, vamos a tener una delisión de tres nucleótidos. Tres nucleótidos, y en videos anteriores vimos que los nucleótidos están compuestos de una base, un azúcar, y puede ser uno o dos o tres fosfatos, o una cantidad de fosfatos, o sea la que sea, pero va a ser azúcar y fosfato. Y vamos a perder tres nucleótidos. Ahora, específicamente los tres nucleótidos que vamos a perder, son los nucleótidos que van a codificar o que van a terminar siendo el aminoácido, aminoácido número 508, y lo normal es que este aminoácido, el número 508, sea la fenilalanina, una fenilalanina, cuando estamos hablando del canal de cloro, un canal de cloro que se llama CFTR, que es Kistic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. Entonces, esto va a ser un canal de cloro, y este canal de cloro va a perder solo un aminoácido, y este aminoácido que va a perder es el aminoácido número 508, que es una fenilalanina, y esto se va a dar por delesión de tres nucleótidos en la parte específica del cromosoma 7. Ahora, para que el paciente manifieste la enfermedad, o sea, para que vaya con los síntomas de la fibrosis quística, sus dos cromosomas tienen que estar mutados, o sea, el cromosoma 7 materno y el cromosoma 7 paterno, los dos cromosomas tienen que estar mutados, o sea, los dos tienen que tener la delisión. Y si sus dos cromosomas están mutados, eso quiere decir que los padres son portadores, los padres son portadores, o sea, es una enfermedad autosómica recesiva, en donde se necesita que los dos cromosomas estén mutados para que el paciente tenga los síntomas, en cuyo caso los padres serían portadores. Y esto se va a dar por un defecto, o bueno, una delisión en el cromosoma 7, que esto va a terminar con perder el aminoácido fenalanina, que iría en la posición 508 del CFTR, que es un canal de cloro. Y esto lo que va a hacer es, lo normal, es que aquí tenemos la célula, aquí tenemos el núcleo, aquí tenemos el retículo endoplasmico rugoso, y aquí tenemos el aparato de boli. Lo normal es que este canal de cloro, que es una proteína, va a terminar aquí, transmembrana, pero las proteínas transmembrana, primero se sintetizan aquí, en el citoplasma, luego de en el citoplasma, o sea, aquí solo se sintetiza un cachito, y de aquí pasan el retículo endoplasmico rugoso, y del retículo endoplasmico rugoso pasan al aparato de boli, y del aparato de boli ya terminan aquí, como transmembrana, eso es lo normal. Pero si quitamos una fenilalanina, en la posición 508, de este canal de cloro, en lugar de que el canal de cloro finalmente termine aquí, como transmembrana, va a quedarse acumulado aquí, entonces se sintetiza un poquito aquí, y termina la síntesis aquí, eso es normal, pero ya el canal de cloro no pasa al aparato de boli, y de aquí no queda transmembrana, sino que el canal de cloro se queda acumulado aquí. Y entonces, el retículo endoplasmico rugoso va a estar lleno del canal de cloro, del FTR. Entonces, la fibrosquísica es una enfermedad psíquica recesiva, y principalmente se va a dar por una delección de tres nucleótidos en el cromosoma 7, y para que el paciente manifieste la enfermedad, sus dos cromosomas 7, o sea, el paterno y materno, tienen que estar mutados, o sea, los padres son portadores, y esto va a terminar con una delección de la aminoacidofenalanina número 508, y esto va a terminar con que el paciente no exprese en sus células el canal de cloro. O sea, el canal de cloro no va a estar tanto en membrana, sino que se va a quedar aquí, acumulado en el retículo endoplasmico rugoso. Y ya nos vemos en el siguiente video con la patofisiología, o sea, ¿qué va a pasar si no tenemos este canal de cloro? Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.